Pau Patrol, ¿cuál es su emergencia? Me llamo Liberty. Necesitamos su ayuda. Hamdinger va a destruir Ciudad Aventura. ¡Vamos, cachorros! ¡Ciudad Aventura está en problema! ¡No podemos esperar! ¡Hay un incendio que apagar! ¡Esto es lo que hacemos! No hay ciudad grande para un Pau Patrol. Pau Patrol, la película. Estreno Premium. Réntala y disfrútala antes que nadie. ¡Suscríbete al canal!